Hola comunidad, pongan mucha atención porque tenemos lo que todos estaban pidiendo, las nuevas series turcas románticas actualizadas, y créanme, se ven muy buenas, todas son nuevas, algunas ya están en emisión y otras se estrenarán en los próximos días, te vamos a recomendar solo lo mejor, pero antes de empezar con el video, me gustaría humildemente que tomaras unos segundos de tu tiempo y respondieras a esta pregunta, ¿Cómo conociste las series o novelas turcas? A. En pandemia. B. Por una amiga. C. Por curiosidad. Me gustaría saber cómo llegaron a ser unas fans de las series o novelas turcas. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a empezar. Número 11. R. U. Meriemu Serli, una de las actrices más queridas de las series turcas clásicas, regresa con una historia de amor intensa y extraordinaria. La trama gira en torno a un romance poco convencional, entre una mujer de 38 años y un joven de 18, en un pequeño pueblo costero del mar Egeo. Esta pareja enfrenta los desafíos de un amor prohibido, debido a la diferencia de edades, ofreciéndonos momentos cargados de romance, pero también de drama mientras luchan por sus sentimientos en un mundo que no siempre los comprende. Meriemu Serli regresa para darnos una historia apasionada y conmovedora, explorando un romance que rompe con las expectativas y enfrenta los prejuicios. La serie cuenta con solo 8 capítulos, tienen que verla. Número 10. Siyah Kalp, Corazón Negro. Esta nueva serie turca ha generado gran interés y expectativa en el público por su gran elenco, y llegará a las pantallas el jueves 12 de septiembre. El público será testigo de cómo una madre abandona a sus hijos gemelos, a una edad temprana para casarse con un rico empresario llamado Samet. Años más tarde, los gemelos Nug y Melek ya son unos adultos y se preguntan por qué su madre los abandonó. Sin embargo, los hermanos logran encontrar una foto de su madre, y descubren su identidad. Vive en Cappadocia, en una magnífica mansión. Al llegar a ese lugar, estos gemelos, con odio y resentimiento, buscan respuestas, pero se toparán con personajes que frenarán sus motivaciones. Aun así, los gemelos idean un plan para infiltrarse en esta adinerada familia. Para ello, deben enamorar a los hijos de esta familia. Sin quererlo, lo que comienza como un plan de enamoramiento, se va volviendo real. Por otro lado, la madre de estos gemelos, llamada Sumru, lleva años manteniendo a sus hijos alejados de ella. Pero los secretos familiares, el amor, la venganza y la pasión chocan en la fascinante atmósfera de esta misión familiar. La serie se estrena el 12 de septiembre. Esperemos sea todo un éxito. 9. Yavani temporada 2. Salvaje. La exitosa serie turca Yavani, está a punto de iniciar su segunda temporada. Los productores prometen sumergir a los espectadores en un emocionante drama de supervivencia, amistad y amor. En el tráiler, podemos ver un matrimonio donde todos parecen muy felices y contentos, pero la realidad es otra. Sabemos como Yaman intenta adaptarse a su vida de lujo, después de haber crecido en las calles. Pero ese cambio no es tan fácil como parece. Los fantasmas de su pasado siguen ahí, impidiendo que realmente se sienta en paz o que pueda encajar completamente en su nueva realidad. Es como si, por más que trate de escapar de quien fue, siempre hubiera algo que lo arrastra de vuelta. Porque, aunque ahora lleva un apellido importante, el peso de su vida anterior sigue apretando fuerte. Literalmente, es como si estuviera caminando entre dos mundos, sin saber a cuál pertenece realmente. No se pueden perder esta nueva temporada, cargada de mucho romance, amistad, pero sobre todo, mucho drama. Número 8. Yasen Sonu Güneş, el fin de las heladas es el sol. En esta romántica serie turca, seguimos la vida de Güneş, una chica con la vida por delante, recién salida de la universidad y con el plan claro de mudarse al extranjero para hacer sus sueños realidad. Pero todo eso cambia cuando su hermana es acusada de un crimen que no cometió y termina en prisión. Desesperada por ayudarla, Güneş se ve atrapada en un mundo lleno de poder y peligro, donde conoce a Ayaz, el heredero de una familia influyente. Ayaz es un hombre guapo, que ha aprendido a no confiar en nadie tras haber sido traicionado antes por una mujer, pero de alguna manera se siente atraído por la fuerza y la luz de Güneş, aunque eso signifique exponer su corazón nuevamente. Juntos, se enfrentarán a secretos y desafíos que pondrán a prueba no solo su amor, sino también sus destinos. La serie cuenta actualmente con 35 capítulos y está en emisión. A continuación, un breve espacio noticioso. Shukru Osildiz y Irem Helvatioglu son la pareja favorita. Esta pareja turca será el protagonista de una nueva serie turca de drama y romance titulada Karadut. Cabe resaltar que, por el momento, no sabemos la fecha de estreno. Por ese motivo, no la agregamos al conteo de este video. Pero lo que sí sabemos, es quiénes son los protagonistas. La nueva serie contará con una historia de amor y lazos familiares, y se espera que atrape a la audiencia con su trama y actuaciones, poniendo a cada personaje a prueba de maneras diferentes. Lo interesante es que, en las redes sociales, los dos actores se muestran como una de las parejas con mejor química y más esperadas de esta lluvia de dramas románticos que se avecina en los próximos días y meses. Con el pasar de los días, les daremos más información. Y en otras noticias, Demet Ozdemir y Ilhan Shen se unieron en un nuevo proyecto. Escuchen muy bien, porque tendremos a Demet Ozdemir compartiendo protagonismo con Ilhan Shen. Este nuevo proyecto ambicioso no es una serie, sino una película, que llevará como título Singler in the Union, que en español se traduce como La boda de los genios. Estamos esperando con gran curiosidad de esta nueva película. Recordemos el nivel de actuación de estos actores. Según lo que hemos visto, la historia nos presentará a una familia que, a lo largo de tres generaciones, enfrenta la inevitable desintegración de sus lazos. Mientras cada miembro lidia con las consecuencias de sus decisiones y su conexión con el destino. Esto es lo que hemos encontrado sobre la sinopsis, aunque aún no está muy claro, ya que la película comenzará a rodarse en octubre, y tiene como objetivo impresionar a los espectadores con su sólido reparto. Las actuaciones de Demet Ozdemir e Ilhan Shen, darán vida a esta profunda historia, y cautivarán al público. 7. Kuma. La serie nos narra la vida de una joven del este de Turquía, que se ve forzada a convertirse en la segunda esposa, o como lo llaman allá, Kuma. Las Kumas se refieren a un tipo de matrimonio arcaico que sigue existiendo en algunas regiones aisladas, aunque no tiene reconocimiento legal. El verdadero motivo de estos matrimonios se considera en esta cultura como un castigo, ya que esta mujer es culpada de asesinar a su esposo. Ahora le toca ser la segunda esposa, o Kuma, del hermano del hombre que supuestamente mató. La serie no solo mostrará cómo una mujer puede vivir en esta relación impuesta, sino también las luchas internas de la protagonista, quien se ve atrapada entre las tradiciones, el dolor y las tensiones familiares que vienen con su nueva realidad. Cada día es una batalla emocional, para encontrar su lugar en un mundo que le ha impuesto un destino que no eligió. Es un drama para quienes disfrutan de historias sobre matrimonios tradicionales. Pongan mucha atención, porque tenemos de regreso a la bella Osgu Kaya como protagonista. La serie está ambientada en un lugar donde el paisaje parece sacado de un cuento de fantasía, con formaciones rocosas y montañas asombrosas. La historia se centra en una comunidad que vive en este rincón único del mundo, donde conoceremos a Tufan, un hombre que lucha con todas sus fuerzas para proteger a su familia y mantener el legado de su tierra en medio de las adversidades. Sin embargo, un trágico matrimonio y la muerte del esposo romperán los vínculos en esta familia. Con una narrativa cautivadora y una impresionante representación de los problemas familiares, junto a un trágico romance, esta será la base principal que la producción buscará para atrapar al espectador, con esta nueva historia. La serie se estrenará en los próximos días de este mes. Número 5. Kimler Geldi. Gracias, el siguiente. En esta nueva serie conoceremos a Leila, una abogada de 30 años que trabaja en un prestigioso bufete junto a sus inseparables amigas. Tras una dolorosa ruptura amorosa con su primer amor, quien la traicionó profundamente, Leila, apoyada por sus amigas, decide aventurarse en el complicado mundo de las citas modernas para intentar sanar su corazón. Por ese motivo, comienza a tener citas con diferentes hombres, convencida de que un nuevo amor podría ayudarla a superar ese dolor. Conoce a Shei Yaz, un encantador chef con quien inicia una relación amorosa y tranquila, que parece calmar sus emociones. Pero lo verdaderamente emocionante de este nuevo drama turco, es cuando Leila debe enfrentarse a su mayor reto profesional como abogada, defender a Tuba Tepelioglu, en un caso de divorcio. Su oponente es Muratan, un implacable abogado conocido como el asesino de relaciones, quien nunca pierde un caso de divorcio. Enfrentados en una feroz batalla legal, Leila y Muratan lucharán hasta el final, mientras las emociones se mezclan entre la justicia y el romance. Esta serie ha sido un éxito rotundo en Netflix, donde podremos ser testigos de una cultura turca más moderna. Número 4. Yaron Jokmus Gibi. Como si no hubiera un mañana. Con solo 4 capítulos, esta fue la serie más esperada de 2024, protagonizada por Tuba, donde la vimos encarnando a Manolia, una joven actriz que está en la cima de su carrera. Es hermosa, talentosa y segura de sí misma. Por otro lado, conoceremos a Hakan, un experimentado periodista que está cansado de la fama y la superficialidad de Hollywood. Es un hombre maduro, inteligente y muy reservado. Ambos están en un bar teniendo una entrevista, y lo que empieza con unas simples preguntas y coqueteos, termina en una noche sin tabúes. La relación de Manolia y Hakan se convierte en una montaña rusa de emociones, donde la picardía y el coqueteo son el inicio de una noche entre dos adultos buscando algo diferente. Pongan atención, porque les tenemos otros datos noticiosos. Lanzamiento de la nueva serie turca, ZORGU. Ya salió el cartel promocional de otra de las series más esperadas de 2024. El motivo por el cual no la incluí en el conteo, es que aún no tenemos tráiler ni fecha de estreno, solo imágenes y ahora el póster. Como todos saben, está protagonizada por Hazal Kaya y Salar Erturul. La serie se centrará en la vida de Kaya, la única oficial mujer en la unidad de interrogatorios, que encuentra a su padre muerto en circunstancias sospechosas. Sin embargo, el caso cae en manos de su compañero interrogador, Metin Yasuchi, quien será interpretado por Salar Erturul. A medida que se revelan las verdades sobre el caso, también se pondrá a prueba el profundo amor entre Sihan y Metin. En esta historia, nadie está a salvo de convertirse potencialmente en sospechoso de asesinato. El estreno oficial ya está a semanas de lanzarse. Tengamos un poco más de paciencia. Gorkem Sevindik y Gulper Özdemir en una nueva serie turca. Ha comenzado el rodaje de la nueva serie turca titulada Kız Babazı, y hasta el momento no tenemos mucha información. Lo que sí sabemos, es que la trama de la serie se centrará en Shahin, quien trabaja para un importante líder de una organización criminal. Sin embargo, descubre que tiene una hija con su esposa Reyhan, de la que se separó hace años. Por ese motivo, decide alejarse del mundo del crimen para mudarse a la ciudad donde se encuentran su esposa y su hija. Pero no será fácil, porque su familia no lo acepta debido a su pasado en la organización criminal. Ahora, Shahin debe tratar de ganarse la aceptación de su familia, mientras lucha contra otro líder criminal que lo persigue. La adaptación de la serie turca Avenida Brasil se centrará en Leila, quien perdió a su madre a una edad temprana, quedando al cuidado de su padre. Sin embargo, la vida de esta niña cambia aún más cuando su padre se vuelve a casar con otra mujer. Lo primero que hace su madrastra es abandonarla en un basurero, dejando a la niña desamparada y sola. Aquí nos damos cuenta de lo malvada que es su madrastra. Afortunadamente, pasan los años y Leila se convierte en una mujer madura, que ha pasado por muchas dificultades, pero regresa con el objetivo de buscar venganza contra su madrastra. Sin embargo, su búsqueda de venganza se pone a prueba por el amor. Leila promete ser igual de interesante que su versión original, llevando al espectador a un viaje emocional mientras lucha contra la madrastra que arruinó su vida y el poder del amor. Número 2. Gisly Bachechok, Jardín Secreto. Nasli es una madre joven que, a pesar de las dificultades, hace todo lo posible por darle lo mejor a su hijo, Memo. Su vida, aunque complicada, es simple, trabajar duro para sobrevivir. Pero todo da un giro inesperado cuando Demir Akchunar, un hombre poderoso y rico, aparece en su vida. Demir acaba de descubrir que Memo es hijo de su hermano fallecido, y está decidido a llevárselo. Para Demir, Nasli no es la persona adecuada para criar a su sobrino. Al enterarse de su profesión, decide que Memo no puede crecer con ella. Así comienza una lucha intensa entre los dos. Sin embargo, lo que Demir no sabe es que Nasli guarda un secreto que podría cambiar todo lo que él cree saber. En medio de esta disputa, los secretos de la influyente familia Akchunar y las sombras del pasado salen a la luz, haciendo que la batalla por Memo sea mucho más que una simple lucha por la custodia. Se convierte en una guerra de emociones, orgullo y revelaciones que ninguno de los dos vio venir. Número 1. Virgese Masali. Un cuento de una noche. La serie narra un amor aparentemente imposible entre Canfesa, una joven libre y hermosa, a quien su padre obliga a casarse con un hombre que no ama ni conoce. Sin embargo, cuando logra conocerlo, ella cree que este hombre es una buena persona y que aceptará no casarse si ella se lo propone. Pero la reacción de este hombre es sorprendente. Con firmeza le deja claro que ella será su propiedad, le guste o no. Por otro lado, conoceremos a Mahir, un comisario de policía con un pasado trágico, ya que perdió a su padre cuando solo era un niño. Su padre era un respetado general del ejército de Turquía. El encuentro de Mahir y Canfesa será muy sorprendente, y aunque no inician bien, Mahir terminará siendo el elegido por el destino para salvarla de su padre y de su próximo esposo. Una historia de amor inesperada y apasionada. Protagonizada por Burak Deniz y su Burku Yazg, estamos seguros de que su química será increíble. Esperemos de corazón que le vaya súper bien a esta nueva producción. ¿Ya pensaste cómo conociste las series o novelas turcas? No olvides comentar. Gracias. 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 Gracias.